Titi, cuando se están matando a más personas, entonces hay que matarlos a ellos, ok, tú vas, ok, jeje, aquí está, vaya, 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 suéltame, pentejo, vaya, vaya, mira a quien decidió venir, suéltame, no, llévelo al lugar de golpes, ¿qué no? No, espérate, alto, déjenlo, cerrar la puerta con chaves y abran todas las cortinas, ok, jefe, no, gracias, que ha metido su cuerpo con el sol, sí, gracias, vamos, vamos, ¿Dónde está la puerta? ¡Santi! 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 ¡Santi!